¡Aquí! 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 ¡Lueva la voluntad! Ya estamos de vuelta y volvemos con nuestro amigo Jesús Maeso, porque ahora toca, si hemos hablado un poco de cómo comenzó esto del Gades Romano, de su auge, también de la arquitectura, magnificencia, que cada una de las cosas que hemos nombrado tendrá su programa, aparte, porque es extensísimo lo que hay que hablar. Pero ahora hablamos, porque hay una cosita que aclarar, vamos a hablar de los personajes, digamos, famosos, o que llegaron a la cúspide en Roma, porque siempre hablamos de los Balbo y Columela, y parece que el discurso aquí en Cádiz no se sale de ahí, que sí, que fueron muy importantes todos los Balbo, el mayor, el menor, y otros muchos más, ¿no? Incluso antes me hablabas de una, una Balbo. Sí, señor. Te hablamos de... Julia Valvila. ¿Y cuál era su importancia? La importancia de Julia Valvila, que era de la familia de los Balbo, o sea, que era gaditana, pues vino dada porque vivió en la época de Publio Helio Adriano, nuestro gran emperador nacido en Itálica, y de madre gaditana. Eso lo adelantamos ya. Ahora lo adelantamos ya, Domicia Paulina, o sea, que tenía algo de gaditano, y estábamos hablando de... De ella, la Balbo. Y la Julia Valvila era una mujer que se dedicaba a la astronomía, y claro, como venía de esa prestigiosísima familia de los Balbo, pues toda la gente importante de la corte, Trajano, Plotina, el mismo Adriano, iban, iban para que ella, pues le hiciera una carta astral, le dijera... Eso tiene una novela, ¿eh? Bueno, ya la tuvo, ya la tuvo. Sí, sí, en la novela mía de la origa de España aparece Julia Valvila, que para mí es el personaje más importante de la novela. Por eso digo. Más incluso que Gallo Polillo Diocles. Bueno, los Balbos, evidentemente, en nuestra ciudad, dejaron mucha huella, no solo en Aneápolis, sino todos los contactos en Roma. Se dice que fue el banquero del propio César. Lo fue. Estuvieron en batallas los primeros en conseguir la ciudadanía romana y en subir en honores al Capitolio. Sí. Fueron los primeros en muchas cosas en lo que sería la historia de Roma, en primera línea, pero los vamos a dejar un poquito aparte para dejar paso a otros gaditanos que merecen que los nombremos y ustedes por lo menos escuchen su nombre. Algunos tienen su calle. Por ejemplo, aparte de Columela también, escritor agrario, muy conocido, tenemos a Teletusa, que yo la llamo y la comparo y digo siempre de broma que es la Beyoncé, esta cantante, la Beyoncé de la época. Porque con sus movimientos y sus canciones, pues, hacía las delicias, ¿no?, de la alta alcurnia romana. La alcurnia de la aristocracia romana, sí. Exactamente. De hecho, tengo Juvenal, un autor del 40 a.C., decía que era experta en adoptar posturas lácivas al son de las castañuelas béticas, los crótalos, y en danzar según los ritmos de Gades. Había que verla venir, ¿no? Maravillosa. Y eran famosas en el mundo entero. En el mundo. Y eran porque cantaban maravillosamente bien, danzaban. Eran danzas que ellas ejercitaban en el templo de Astarté Marina, que hoy es lo que es el castillo de Santa Catalina. Voy a pasar por encima, porque tú lo has querido así, de los Valvo, pero voy a matizar dos cositas muy rápidas. Claro que sí. Una, que Valvo el Menor tiene, como todo el mundo sabe, una estatua en el campo del sur, muy cerca de la plaza del Santo Ángel, que es una estatua inadecuada. Ya lo hablamos una vez. Inadecuada, porque este hombre fue procónsul de Roma y cónsul de Roma. ¿Cómo debería ir vestido? Debía ir vestido con la coraza de procónsul de Roma, porque fue ni más ni menos que el vencedor de los Garamantas, que era el gran peligro que tenía Roma, que era como los moros. Sí, una tribu en el Sáhara que incordiaba mucho. Una tribu en el Sáhara que incordiaba muchísimo a toda la parte de Libia, de Egipto y demás, y él fue el vencedor. Por favor, hagan una estatua apropiada y no pongan ahí un efebo absolutamente afeminado, que así seguramente no era Lucio Cornelio Valvo. Y fue cónsul, y el primer extranjero que obtuvo el triunfo en Roma. Exacto. Y los gaditanos le hemos dedicado una calle en San José pequeñísima de no más de 50 metros. Pone Los Valvo. Y pone Los Valvo y ahí lo aglutina ambos. Por favor, más justicia histórica. Bueno, pues hablamos también, por ejemplo, de Moderato de Gades. Moderato suena incluso a broma el nombre. Y Pomponio Mela. Era filósofo neopitagórico, pero además contemporáneo de Seneca y muy prestigioso. Apenas en Cádiz, vamos, no tiene calle, no tiene calle Moderato, pero también tuvimos filósofos. También tuvimos a Caño Rufo, poeta, en la época de Domiciano, y Marcial, uno de los grandes escritores latinos, nos habla sobre él y unas cosas muy, bueno, normales y algunas graciosas. Dice, Gades se debía sentir pagada por la gloria alcanzada por la poesía de tal hijo. O sea, decía que era magnífico. Y también decía que Tito Livio, habla de él, que decía que Caño Rufo se reía de todo. O sea, que tenía un poco de nuestro espíritu. Sí, de la famosa gracia gaditana, ¿verdad? Además, se movía como pez en el agua en lo que sería la altalcurnia de todo el imperio, entre la familia del César. Sería el poeta de cabecera, el poeta, digamos, real, iba a decir, como los pintores, pero era el que se movía por toda la corte. Plotina Pompeya, que además da nombre a una calle. ¿Saben qué calle? A la calle Plotia, porque Plotina Pompeya, la mujer de Trajano, el primer emperador hispano, de Santiponce, itálica, digamos así. Su mujer nace aquí en Gades, de la familia Plotia, que luego dará nombre, el nombre de la familia, el Gens, dará nombre a esta calle. Pero que hoy día vamos a tomar tapitas allí y no nos acordamos de ella. Pero tuvimos una emperatriz en Roma que era del propio Gades, para que vean también a donde llegaban nuestros tentáculos. También Publio Rutilio Sintrofo. Tiene una calle en el flamenco barrio de Santa María. La calle Rutilio, muy poco transitada, pero hablamos de un escultor. Suena raro hablar de un escultor romano de Gades. Un Fidia romano que, entre sus obras más famosas, pues tuvo la famosa capilla de la Teóstasis del Templo de Minerva en Roma. Es decir, elaboró una maravillosa capilla dentro de uno de los principales templos del mundo romano. Bueno, pues así hablaríamos de bastantes más ciudadanos gaditanos en el mundo. Pero, por supuesto, la preeminencia la tienen los Balbo, porque no solo estuvieron ellos, como tú bien decías, sino que dejaron muchos más y consiguieron muchos adelantos. Pero, claro, ¿cómo llegan los Balbo, que son los primeros, digamos, en poner el pie por allí? ¿Cómo llegan a conectar con Roma? Tenemos un personaje en común. Bueno, tenemos un personaje en común que es, primero, Pompeyo, y después cayó Julio César. Balbo, que tenía una visión política excepcional, créanme nuestros televidentes, que fue el que le murmuró al oído a Julio César aquello de, lo dice Prutarco, lo dice Suetonio, de aquello de un imperio no puede ser gobernado por una república. Ya le dio la idea. Debe ser gobernada por un solo hombre. No voy a decir con ello que Julio César no pensara igual, sino que coincide con su amigo, Lucio Cornelio Balbo, que lo va a acompañar en todas las campañas militares, aportando dinero, aportando naves, aportando trigo y cuidándose de la intendencia. Pero luego, para que lo sepa todo el mundo y nos sentamos orgullosos los gaditanos, el amigo Lucio Cornelio Balbo el Mayor va a ser el personaje que va a acordar el acuerdo del primer triunvirato de Roma. Craso, Pompeyo, César, ¿a quién se le debe esa especie de alquimia política? A nuestro paisano. Eso fue maravilloso porque cambió el mundo y se le ocurrió a él. Y él fue el que llevó todas las conversaciones. De hecho, exacto, hay conversaciones con Cicerón, hay muchos movimientos. Cicerón es la persona clave. Exactamente, porque Roma no solo se movía en primeras personas, sino había una comidilla trasera muy, muy interesante. Incluso servicios secretos, no casi. Sí, mi novela aparece de Julio César, como Julio César es el primer político que tiene servicios secretos. ¿Cómo se llamaba en tu novela? Bueno, mi novela se llama Nemus. Nemus, Nemus. Como no se conoce, yo me lo he inventado, como venga ditano, de adopción que soy, mi imaginación es sorprendentemente desastrosa y hago barbaridades, y le puse Nemus. Y entonces la lleva un gaditano, como vi en los que ha leído mi novela de La lágrima de Julio César, la lleva un gaditano, Sílax, que era el hermano de la sacerdotisa de Gadir. Y tenía sus agentes secretos. Y entonces, no solamente le va a ayudar a César, sino luego va a ser el cumplidor de la venganza de la muerte de César. César, quien pone el dinero, quien estructura la operación para acabar con todos los cascas, con todos los brutos y demás. Para dejar a Augusto en su sitio. Y dejar a Augusto en su sitio, fue Lucio Conelio Balbo el mayor. O sea, tiene una mentalidad política verdaderamente excepcional, que luego le pasa al sobrino, que sería uno de los baluartes de Augusto. Y eso los gaditanos tenemos que tener una especie de orgullo interno, sabiendo que hubo dos personajes tan importantes, unidos al inicio de la gran historia de Roma. Y eran gaditanos los dos, y ciudadanos romanos, y con un prestigio dentro de Roma verdaderamente excepcional. Cicerón hace una defensa del mayor, de Lucio, en el Senado, para mantener su ciudadanía romana, que es una de las páginas más brillantes de la oratoria romana. Y yo, como gaditano, me siento orgullosísimo. Y de otra cosa más. Porque no solamente es que nacieran en Cádiz, sino la relación que tenía. Y hubo un emperador que tenía una relación extraordinaria con esta ciudad. Que era el cuarto emperador que yo llamo hispano. Que era Marco Aurelio. Marco Aurelio era de la familia Ania. Exactamente. Su padre se supone que nace en Gades. De camino y de casi suerte, pero nace. Bueno, pero todos sus familiares estaban en Asidonia o Medina Asidonia después. Y entonces tenía una relación enorme. Marco Aurelio, con todo lo que llamaba Margarit Yursená, en su novela de las memorias de Adriano, ella le llamaba a la familia hispano-gaditana, porque era el verdadero poder en Roma. Gran poder en Roma. Y entonces yo estoy también contentísimo de que este hombre, cuyos padres... Tu padre era de Gades y también tenían familiares en Ucusi, en Espejo, Córdoba, pues tenía una relación con Gades. Y para mí Marco Aurelio, juntamente con Trajano y Adriano, son los tres grandes emperadores de Roma. Para que ustedes entiendan, Marco Aurelio, si ven la película Gladiator, Cómodo es el segundo emperador que se ve, es el joven Joaquín Fénix, el señor mayor al que mata, Richard Harris, ese sería Marco Aurelio, supuestamente hijo de gaditano, pero estamos hablando siempre de emperadores de primera línea, los conocidos, los de película. Yo cuando he escrito la novela de Julio César y la de Diocles, el auriga romano, y me fui a Italia a hablar con historiadores amigos, entre ellos Valerio Manfredi, dice, mira, Jesús, como me llama a mí Valerio, dice, aquí en Italia, para nosotros los tres grandes emperadores fueron Trajano, Adriano, Marco Aurelio, dice, que son como vosotros. Dice, son hispanos, absolutamente. Y entonces, pues, tenemos que tener, nosotros decir, bueno, pues un regodeo excepcional con ellos. Bueno, pues en resumen, y nos quedan muchísimos gaditanos más. Sí, y otras familias que podía decir, pero bueno, la dejamos para otro día. Sí, hablamos, los Antulo, que fue una gran familia, un poco medio apartada, incluso por los Valvos. Y los Flavios. Y los Flavios. Una gran familia gaditan. Lo que pasa es que, claro, los Valvos arrasan tanto. Arrasan tanto, pero los Flavios dieron origen y nombre a una dinastía de emperadores, la dinastía Flavia, y eran originarios de Hades. Pues cuando ustedes vayan por Roma, si tienen la oportunidad de viajar y pasear por sus calles, sientan que un poco de aquello, cada vez que le expliquen algunas ruinas, alguna basílica, seguramente algo, alguna ramita, termina coincidiendo con un poco nuestro origen. Nuestra pena, que como hablamos en el rato de antes, no quede tanta huella, no quede tanto... Aquí. Aquí, aquí, tanta huella física. Sin embargo, yo hice hace muy poco un viaje a Nápoles, Capri y eso, y cuál no sería mi sorpresa, y también casi mis lágrimas virtuales, cuando entro en el Museo de Nápoles y veo una estatua ecuestre de Lucio Claudio Balbo el Mayor. Yo sentí una gran pena por nosotros. Digo, ¿cómo existe esta estatua aquí en lugar preeminente y en Gades, donde él nace, y además de origen Tartesio Fenicio, y no le tenemos ninguna estatua? Y sin embargo, en Nápoles la estatua es descomunal, y tiene una especie de pilar en la panza del caballo, porque en aquella época los escultores romanos no tenían todavía práctica para sostener las patas y demás. Yo sentí una gran alegría y a la vez una gran pena. Pues tenemos algo en común, porque cuando visité Cáceres, que es uno de los fundadores de Cáceres, Balbo también, si van ustedes al museo de esa villa medieval, de la parte villa medieval de Cáceres, al entrar en sus murallas se encontró una placa, una inscripción, donde pone que Balbo es el patrono de la ciudad de Cáceres, puesto que se retira allí. Creo que casa una hija o un hijo allí y se retira, y fundan, adaptan todo a lo que sería la ciudad romana. Y ver la cara de cómo era, porque hacían unos retratos muy exactos los romanos. Pues si todo esto fue magnífico, nos fue muy bien, durante estos dos siglos y medio más o menos, va a llegar el ocaso de Gades, y es algo un poco misterioso. Lo vamos a explicar un poco en este vídeo y volvemos para debatirlo. Del ocaso de Gades sabemos por dos autores. Ambos nos hablan de una Gades deshabitada, fantasmal, en ruinas. Rufo Festo Avieno, reconocido poeta latino del siglo IV, nos dejó la siguiente descripción de Gades. Aquí se halla la ciudadela de Gadir, ya que en la lengua de los cartagineses, se llamaba Gadir a un lugar vallado. Esta misma ciudad fue denominada primero Tarteso, ciudad importante y rica, en tiempos remotos. Ahora pobre, ahora empequeñecida, ahora arrumbada, en fin, un simple campo de ruinas. Nosotros en estos parajes, excepto las ceremonias en honor de Hércules, no vimos nada digno de admiración. Dos siglos más tarde, en el siglo VI d.C., San Isidoro de Sevilla, en sus etimologías, nos descubre un Gades donde la extracción de piedra es la única alternativa económica posible para la ciudad, a causa del aumento de la piratería y la poca actividad comercial. A finales del siglo IV, el silencio es el señor de la ciudad. Gades es un campo de ruinas, cuya única industria es el expolio de sus propias ruinas, una ciudad que se come su historia y se vende a sí misma. Pero, ¿realmente no ha quedado nada de aquella Gades? ¿Y cuáles fueron las razones para que una ciudad que fue ejemplo de riqueza, cayera en el ocaso y en el más profundo de los olvidos? De verdad que no quedó nada de Gades, de este esplendor. ¿Cuáles son las razones para que se pase del todo a la nada, a casi el olvido, incluso en algunos mapas? Bueno, pues estas son muchas de las preguntas que uno como historiador quiero yo provocarles a ustedes que nos ven aquí, bueno, y cómo acabó todo, de un día para otro. Como siempre, son varias las causas que suponemos, nunca tenemos el 100% de la verdad, pero sí que coincide un poco con una época un poco loca en Roma, digamos que esto es un dominó y va a caer una pieza que es en el siglo III, que se llama La crisis del siglo III, la verdad que no se comieron mucho la ola los historiadores, y una época de anarquía militar. Aquí es cuando los emperadores empiezan a durar poquito. Todo comienza con el asesinato por parte de los soldados de Alejandro Severo. Empieza además una presión exterior ya de los pueblos bárbaros por el norte, hay una crisis política, económica y social, es un poco todo. Y hay una causa más, pero me la voy a guardar para el final. Además dicen los especialistas que hay docenas de ciudades en el occidente, que es la parte que nos toca, que van a sufrir bastante. Claro, cuando todo es prosperidad, todo va a ir bien, las riquezas se van a acumular, hay pacts romanas, es decir, el imperio está en paz, se puede comerciar, los barcos no tienen piratería, no hay problema, se puede andar por la ciudad que es el Mediterráneo sin ningún miedo. Pero cuando nos acechan ya los enemigos y cuando empieza a destabilizarse el poder, comienza un poco el miedo al comercio. Y esto pasa ahora con la bolsa, ¿no? Cuando ocurre algún movimiento extraño en un país, la bolsa, pum, desciende. Más o menos algo ocurre en esta época y a Gades le va a tocar sufrirlo. La devaluación de la moneda, etcétera, etcétera. ¿Qué causas crees, Jesús, que puede influir un poco en nuestra ciudad? Yo escribí un artículo en la revista La Aventura de la Historia que se llamaba La Bética y al final, como tú estás haciendo en tu programa, pues analicé cuál sería para mí la causa de eso y ocurrieron muchas causas. Pero para mí la más importante, tú la has dicho sin concluirla porque me ha dado el uso de la palabra. Resulta que empecé diciendo que Gades vivía del comercio y la navegación. Y entonces llega una época de disturbios, de poca paz y entonces la idiosincrasia de Gades se quiebra en mil pedazos. Yo ya no puedo ir, no puedo transitar por el mar Enostrum, que era el nombre que le tenía el Mediterráneo, porque los piratas de Libia, los piratas egipcio, los piratas armenio o libio me van a saltar mis barcos. Cosa que no ocurría en la paz romana porque tanto Pompeyo como César habían acabado con ellos. De hecho, Julio César fue atrapado por unos piratas. Y dijo, esperadlo cuando vuelva. Y claro, ¿y cuál es la otra causa? Una es que Gades pierde su forma de ser dentro del imperio romano, que no tiene la paz y la seguridad necesarias para comerciar. ¿Qué está pasando en Cataluña? Exactamente igual. ¿Por qué se van los bancos y las empresas? Porque no tienen paz suficiente para ejercer su negocio. Por lo mismo pasó en aquel tiempo. Y luego pasó otra cosa, para mí, la más importante. ¿Qué ocurre? Que el imperio, que en el Alto Imperio y Medio Imperio era una nación de comercio, se convierte en una nación de viláe, de villas, de terratenientes. Se cambia la ciudad urbana por la ciudad rural. Y eso le ocurrió a Cádiz dos veces. Uno en la época romana y otro en la época de la Ilustración, que se fueron todos los armadores a comprar campos a Jerez. La ha pasado dos veces. Y entonces Cádiz decae. ¿Y de qué vive? Del lipis, de la caleta, que eran las rocas que había allí y también las piedras. Y la venta. Exactamente. Pues fueron la falta de comercio y la inseguridad. Pues como bien nos decía el vídeo, nos dice Jesús, todo este mundo de comercial se va a caer. El ciudadano romano que vive en Gades va a buscar el alimento en los campos. Se va a ir a Sido, Caesarina, a Medina, a Sidonia y a Jerez, a los campos. ¡Qué será! Allí, claro, va a vender su ciudadanía a cambio de alimento y de casa. ¿Qué va a perder? Va a perder derechos y se va a convertir en un colonos. Esto va a ir poco a poco a un mundo feudal de la Edad Media, ¿no? Donde van a estar los colonos y el gran terrateniente, señor, duque, marqués, etcétera, etcétera. La otra causa que yo guardaba para el final de esta caída del imperio romano, o sea, la caída de Gades, es que según la Sociedad Española de Sismología, la que se preocupa de los terremotos, maremotos, etcétera, han estudiado un poco las ruinas de Bael o Claudia, que sí que están en pie, ahí nos podemos imaginar un poco a Gades, y nos dice que ellos determinan dos terremotos o movimientos sísmicos. Uno sobre el 50 después de Cristo, que no hay noticia alguna ni pieza, y otro sobre el 300 aproximadamente. Más o menos incluso cuando nos habla Vieno, que es siglo IV, nos habla de todo esto. Entonces, claro, la puntilla yo creo que fue terremoto, caída de todo, un poco maremoto también se supone. Trae un complementario maremoto que oculta parte de la vía Augusta, se mete mucho en las sillas. Y hace yo creo que huir al poco que quedara aquí. Bueno, pues estas son las supuestas razones a las que tanto Jesús que yo hemos determinado. Puede haber otras. La historia siempre esconde muchas sorpresas, y quizás dentro de diez años se descubra otra causa más, o se descubra cualquier cosa. Cualquier epidemia, que hubo muchas en el siglo IV. Exactamente. Es que fue una época muy difícil. Muy azarosa. Muy azarosa, como bien dices. Bueno, pues si quieren saber un poco más de todo esto, de todo esto que estamos hablando, les vamos a recomendar ahora mismo varios caminos para averiguar un poco más. Porque hemos hablado muy por encima, somos, bueno, hablando no nos cansa nadie. Por supuesto, recomendamos en la parte de novelas, recomendamos el libro de nuestro amigo Jesús Maestro de la Torre, Las lágrimas de Julio César, tercera edición me decía, se va a traducir próximamente a varias lenguas. Y recomendable. Son novelas históricas, evidentemente, con gran peso de bibliografía histórica, y muy recomendable. De hecho, es mi libro de cabecera, nunca mejor dicho, porque lo tengo en mi mesilla de noche. Bueno, se lo voy a entregar para que me lo vaya firmando mientras les sigo hablando. Porque también yo les recomiendo dos libros, y quizás algunos estén no descontextualizados, sino tengo la edición antigua, que es Entre la leyenda y el olvido. Esto es una colección de los profesores de la Universidad de Cádiz. La colección se llama Historia de Cádiz, este es el tomo uno, porque es el que habla de la parte de la época antigua de la ciudad de Cádiz, capital. Bastante interesante. Y, por supuesto, también el libro Historia de Cádiz de nuestro querido Juan Antonio Fierro Coviella, admirado por mí. Donde incluso aporta y complementa el libro anterior de los profesores de la universidad. No solo de libros podríamos hablar, sino que en novela histórica también tenemos El secreto de los Balbo, de José Antonio Ortega, y también otra novela histórica, que sería Balbo, la mano izquierda de César. Para prensa, pues, si se meten en la hemeroteca del diario de Cádiz, podrán encontrar artículos de nuestro amigo, su maestro de la torre, también de Fierro Coviella y otros autores. Recomiendo utilizar las hemerotecas, también de ABC, etc. Blog, como la bitácora, es que en este caso, la época romana, Fierro Coviella lo trata muy bien en su blog, que se llama Bitácora, y es bastante entretenido, y también ahí vuelca sus comentarios en los periódicos. También, por supuesto, los de Cádiz Ilustrada y los de Adip. En radio, bueno, yo os recomiendo, pues, Zona Historia Radio, que lo pueden ustedes descargar desde la plataforma iVoox, que hemos dedicado programas como Los Balbo, de Gadir a Cádiz, Columela, Gladiadores y el Anfiteatro de Cádiz, Julio César, con Jesús Maeso, y José Antonio Revuelta. Y en YouTube, pues, el vídeo de Cádiz, de la ciudad trimilenaria, por Manuel Vendala. Si quieren saber más, si nos quieren preguntar cualquier cosa, y tener relación un poco epistolar, con nosotros, pues, escriban al Facebook de Zona Historia, o por Twitter también, a Zona-Historia, y ahí nos encontrarán y las responderemos. Pues, ya hemos pasado el bache del esplendor de Gádiz, y nos vemos. Muchas gracias, Jesús, por ser nuestro padrino, y por la dedicatoria. Larga vida al programa, Zona Histórica, larga vida al César. Y nos vemos en el siguiente programa, que no desvelaré todavía de qué irá. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene.